Chavales, Battlefield. Estamos aquí en el tanque. Estamos con el Epic. Venga, venga, venga. Voy a hacer... Estoy capturando B. ¿Qué voy a hacer? He matado a un enemigo sin ser. Voy en tanque. No voy con el tanque Sido, pero voy con el otro. Yo me soy fido. Ah, no me voy a matar. No sé, no sé dónde. Ah, cae por aquí. Me ha matado. Me ha matado Reconyón. Me ha echado. Se me ha cerrado la mierda. Se te está bien, por rato. Mira, un mono menos en el gameplay. Voy a... voy a joder a todos. Ah, pues yo me voy a otra cosa, no sé. Dale, bueno, nadie te quiere en el gameplay. Vale. 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 Bueno. Lo lo... Me pide tamben. Uf, 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 uf. Vale, 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 vale. Vale. Capturé Solfin Life Uy Bueno, me dieron ahí con la AKS74U Venga, seguimos, seguimos El Epic haya dejado El gameplay como mierda Pero bueno Vale, que no capturen, que no capturen Venga, venga, venga Vamos a intentar apoyar aquí para que no capturen Vale, 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 vale Está bien, espera, voy a intentar unirme con este A ver, venga, venga, venga Yo me meto en la mentralladora y vamos a ir a D Y me subiría ya a la azotea Que yo ya me subo Esta es la estrategia si la salgo Vale, buena Y venganza, genial Venga Subimos Vale, 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 vale A ver, asomamos un poco Ahora Que no me vean, que no me vean Nos ocultamos aquí Vale, aquí ya empezamos a mirar, a ver Ya, ya Pese nada Mira ese de ahí Nos lo cargamos Buena esa Vale, ahí ya apareció otro Vale, mira, ahí hay otro Vale, otro ahí ¡No! Bueno, no saben Mira, hay Uno con un revólver de estos Bueno Ha estado bien Nos hemos hecho ahí unas kills Y venga, seguimos Venga, 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 venga Vale, vale Me cojo un vehículo Y encima Eh Vale Lol, si estoy en B Qué leches No le veo No Bueno Nos dio ahí con el revólver Nos están remontando, eh Ahora mismo como nos capturan de E Mal lo veo, mal lo veo Venga Tengo que intentar ir a B Estoy en C Y B está al otro extremo de la carretera Venga, yo intento ir Como veis, estoy con la No lo había dicho también Estoy otra vez con la X C8 Y un traje nuevo que he desbloqueado Venga D, 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 D Y mientras voy yo por B Ahora está recién conquistada Ahí está ahí el cañón Voy a seleccionarlo Vale, para que vaya ahí directo eso Vengo por aquí Vale Vale, mira, hay un coche ¿Qué ha pasado con ese? Vale La han explotado La han explotado Eh Vale, se ha liado Perfecto Buena esa Y caza Muy buena Por su parte Tío, los subfusiles No son muy buenos de lejos Es que, 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 que camper El tío Le he troleado pero bien Vale ¿Tú deja? No, no Estaba cargando ahí Buena, buena Bien jugada Por mi parte Y por la del enemigo Venga, seguimos Vale Venga, venga, venga Voy a tener que ir andando No me gusta Pero al final Es buena obra Porque en un coche Te va a ir todo el mundo Por la carretera Tú si quieres vas a ir por ahí Bordeando ¿No? Queda bien, queda bien Estamos muy lejos Voy a intentar ir a D Vamos a ver Ganando en puntos Pero nos los van a remontar Así que tenemos que intentar Jugar lo mejor posible Me acaban de meter Un francazo Y me los están intentando Todavía meter Vale, D Y estamos capturando D Por lo que veo Vale, ahí hay Ahí hay dos Ahí hay dos ¿No? ¿No? Venga, que cargue Que cargue Buena Lo veo difícil, eh Buah Lo veía difícil Había enemigos ahí Porque bloqueaban Que capturara Pero bueno Lo hemos intentado jugar Nos hemos cargado ya los dos Había otro arriba Que ya me había visto Lo intenté esquivar Como podía Pero bueno He intentado jugar Lo mejor posible Ya sabéis que Los shooters Todavía no son muy buenos Tentando practicar más Pero bueno He intentado hacer lo que puedo Intento mejorar un poco Y bueno Pues Creo que hay un francotirador ahí Se fue Dejo que cargue Dejo Ahora No No Me di tiempo ahí Salió ahí Visteis el cartito Y le di siquiera Me pasa que estoy cargando Y me vienen Y me No soy de estos pros Que Tienen mucha práctica Cambiar a pistola Cuando están No No tengo esas costumbres Súper rápido A lo igual estoy cargando Y de repente hacer así Pues no No se me da tampoco muy bien Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Parece ser que están capturando Ah Y puntos Ya nos están empezando a ganar Ahora Vamos a ir igualados ¿Ves? Este Hasta me ha matado Bueno Lo he dejado Súper tocado O sea Está tocadísimo No sé cómo No le matan El tío Habrá curado Y ha sido Ni ventas Seguramente Y bueno Pues Es que ve Lo veo bastante difícil De ir Mirad ahí Francazo Bueno Este es el Camper Este recuerdo Del revolver Camper El rata Este Del revolver Aún lo recuerdo Vale Ahora Estamos capturando Las tres Vamos a volver A remontar puntos Si lo aguantamos Están intentando Venir aquí a hacer Intento hacer fuego Ahí de contención Aunque difícil Lo veo Bueno De estos Rancotiradores Que matan Tómalo Muy buena Por parte del aliado Este rata Merecía morir Y bueno A ver Vamos a ver ¿Y este? Bueno Esta creo que Hay afekado No sé Lo han matado Bueno Yo voy a intentar Jugar lo que se pueda Solo queda D Vale 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 Intentamos ir A D Venga Vamos allá Va a estar muy cubierto Me imagino Ahí estarán todos Intento subir Donde antes Cargo 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 Es que Está ya Muy cerca No sé No sé Voy por aquí No Voy a ir por ahí Voy a ir por ahí Dios Tienen armas Muy chetas En opinión Porque no sé Es con su fusil De lejos Ya veis Este es de los mejores Fusiles para lejos No llega tanto Está buena la arma Pero no sé Si fuera de cerca A mí me gusta mucho La MP5 Pero la MP7 También Está buena Para cerca Si es que es para cerca Pues te coges la UCI Y ya Pero no sé Un término medio Yo diría la MP5 Está buena Está buena Recorre Recorre Acelera 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 Es que casi Me mata el tío ¿Veis que chetos están? Venga Dios ¿Dónde estaba ese hombre? Vale Estamos conteniendo ahí Las banderas ¿Vale? Tenemos que aguantar Un poco más Aunque nos capturen una No nos podrían ganar Nos tendrían que capturar Las dos Y cuanto antes Que lo veo bastante difícil Va a ser una partida De las mejores ¿No? Reñidas de estas Bueno No es que me está Que esté sacando Muy buena partida ¿No? 2500 puntos Pues no es buena Vale Están capturando Me han tirado granada Ahí Tengo que saber Dónde está el hombre Vale Ya 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 Venga Es que Está muy Muy Pero que muy Cerca de Tampoco es plan Vale Está ya El franco Bueno Pues se ha acabado Antes de lo previsto En mi opinión Yo no sé Pensaba que iba a durar más Y bueno Pues ha estado muy bueno A partir de esta reñida Que es como me gusta a mí Bueno pues Like Para lo que es Más Battlefield Play for free Bueno pues Especial fin de año Sería esto Ya que el de navidad Pues Fue en minecraft El de año Pues Lo hacemos aquí en battlefield Tampoco es que habíamos celebrar Así algo a lo navidad No sé Fuir con gorro navidad No Pero no sé Pues una partidita Buena Y No sé No la tendréis el día 31 Vale La tendréis un poco después Pues bueno Lo estaréis viendo O ya veréis Bueno ya veréis Cuando lo subo Si puedo Pues lo subo el día 31 Pero que no creo Vale Ni programarlo Porque La agenda Tengo que ir programando Ya cuanto antes mejor Y bueno Pues Ya sé que sí Nos vemos En el próximo Gameplay Adiós ¡Gracias!